Correcta higienización de manos. Para higienizarse correctamente las manos hay que realizar varios pasos. Lavado de manos con agua y jabón. El procedimiento debe durar 60 segundos. Mojar las manos con abundante agua. Aplicar suficiente jabón en la palma de las manos. Frotar las palmas con movimientos circulares hasta generar espuma. Entrelazar y frotar los dedos. Colocando la palma de una mano sobre el dorso de la otra y repetir esta acción intercambiando las manos. Nuevamente entrelazar los dedos pero palma contra palma y frotar para que el jabón cubra toda la superficie de la mano. Frotar el dorso de los dedos de una mano manteniendo los unidos con la palma de la otra y viceversa. Para lavar las puntas de los dedos frotarlos contra la palma de la mano contraria con movimientos de rotación. En el caso de los pulgares rodear cada uno con la otra mano y frotarlo en toda su extensión. Finalmente enjuagar muy bien las manos hasta que no queden restos de jabón y secarse con una toalla de papel descartable. Para no contaminar las manos al momento de cerrar la canilla se recomienda utilizar papel absorbente. Higienización con alcohol en gel debe tener una duración aproximada de 30 segundos. Colocar una buena cantidad de producto en la palma de las manos. Frotar las palmas de las manos entre sí y luego con los dedos entrelazados. Frotar la palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha con los dedos entrelazados y repetir a la inversa. Frotar los dedos pulgares en toda su extensión tomándolos con la palma de la mano contraria. Dejar secar las manos al aire. La correcta higienización de manos es una práctica esencial para garantizar una vacunación segura.